Usted lo ha calculado en cerca de 50 mil millones de pesos y aquí dice el señor gobernador que va a poner 10 mil y que la alcaldía va a poner 3 mil. Pues nosotros podemos decir que como gobierno nacional vamos a aportar el resto de los recursos para sacar ese proyecto adelante. Este es un trabajo en equipo. Esto ha sido trabajo en equipo. Y yo quiero agradecerle profundamente a Ecopetrol porque Ecopetrol también es hija de esta tierra. Ecopetrol es una empresa que nació en este espléndido lugar donde está bañada de la inmensidad del río Magdalena pero también de recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!